como se ve el nevado? lo peor de todo es que queda otra ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Hola, hola amigos de Daniel Rider! Estamos en la Plaza de Bolívar de Ibagué, o Parque Bolívar. Hoy estamos en un nuevo video de la ruta que voy a hacer hacia Juntas, la vereda de Juntas, que es vía al Nevado del Tolima. Esta es la Catedral de Ibagué, y el Parque Bolívar, y al frente el edificio que se ve como en color amarillo, es la alcaldía. Estamos exactamente en la calle 10 con carrera tercera. Llegamos al Parque de la Música. Vamos subiendo por las rutas clásicas de Ibagué, que es la ruta hacia Juntas, Villarrestrepo y Juntas. Son veredas que quedan vía al Nevado del Tolima. Es el equivalente al Alto de Patios en Bogotá. Desde el Parque de la Música hasta Juntas, son 19 kilómetros de subida. Pero tiene mucho descanso, eso lo vea. Y tiene demasiados puntos donde uno puede reabastecerse como ese. Miren lo bonito del campo. Llega uno y encuentra de todo de primera mano, sin intermediarios. Todo es acá, frutos de esta zona. Ahí después de ese puente empieza el repecho que es duro. Prueba superada. Este pedacito es de los más duros en toda la ruta. El río que se ve al fondo es el río Conveima, es como el río de Ibagué, el que pasa por un lado de Ibagué. La ruta es por todo el cañón del Conveima. Entonces vamos a ir con el río siempre a nuestra izquierda. Vamos por los 1.350, 1.400 metros de altura ya. Vamos a subir aproximadamente a los 2.000, tal vez. Este es el río Conveima. Este río baja directamente del Nevado del Tolima. Qué bonito este sitio. Aquí encuentra uno, manjares. Uy, aquí está lo que necesito. Venden de todo, mira. Queso, cuajada, miel de abejas, bocadillo. ¿Uno de estos? Sí, uno de estos. Tocué descampar. Cayo de Islán y mamá, me da pereza seguir. Compré una vez todos los energizantes, las barritas energizantes. Todo esto me va a hacer darme fuerzas, pero sobre todo el cafecito en este momento. Llegamos al primer caserío. Se llama Llanitos. Llanitos. Ahí. Hay como unos 2 o 3 caseríos más. Pero este es el primero. Llanitos. Región central. Y esta ruta se llama Ruta Cañón del Conveima. Es una ruta bastante bonita. En términos generales se respira mucha vida acá. Es una ruta que los fines de semana viene mucha gente en carro, en moto. También hay rutas de buses, ciclistas. Pero hoy sábado por la mañana es más bien tranquilo. Llegamos a Pastales. Este es el vecindario de Pastales. En este puente solo pasa un vehículo a la vez. El es un ciclista romántico. Llegamos a 21 kilómetros. A 1617 metros sobre el nivel del mar. Hemos subido como unos 500 metros más o menos de altura desde la casa. Más mandarinas. Se vuelven decorativas ahí. Pero son comestibles. Oficialmente llegamos al parquecito de Villarrestrepo. Lo ha mejorado muchísimo. Cuando está despejado el cielo. En medio de esas dos montañas se ve el nevado del Tolima. Pero está tapado. Está blanco. Yo les pongo una imagen ahí para que vean cómo se ve el nevado en un día soleado cuando está despejado. Aquí queda el terminal de transporte de las veredas. Mucha gente llega solamente hasta aquí. Desde Ibagué. Y se regresan. Otros continúan hacia juntas. Y otros más osados suben hasta el silencio. El silencio es vía al nevado. Es un camino de herradura. Y llega a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. Y ya empieza el ascenso al nevado del Tolima por caminata. Y hay unos termales. Antes eran unos baños termales. Ya no. Ahora es solamente un río termal. Pero ya no es turístico. Ya no es comercial. Algo pasó. Entonces lo cerraron. Los termales del rancho se llaman. 1720 metros de altura. Arrancamos en 1000. Miren lo bonito de la naturaleza. Como va absorbiendo todos los demás materiales. Integrando al entorno. Le nació en la valla una mata. Con una especie de orquídea o algo así. Bicirruta. Cañón del Conveima. El silencio. La señor Don Perro. De toda la ruta. Que arranca Aníbal. De toda la ruta. Que llegue. Y que llegue hasta el silencio. Estamos aquí. Pero de aquí al silencio es. Es una ruta técnica. De más altura. Y. Una dificultad. Mayor. Pura trocha. El silencio. Aquí vamos al 13%. Y creo que va a seguir subiendo. Lo peor de todo es que queda otra. No. Como les dije. Mucha agua por acá. Este es un eco hotel. Muy bien organizado. Se llama Iguima. si ustedes vienen en un plan romántico, una celebración importante, aquí hay muy buena gastronomía y también hay hospedaje, hay cabalgatas y allá pasa el río con Beimo, no se puede bañar si quiere llegamos a Juntas, este es el otro poblado que hay, hasta donde llegan las rutas de los buses aquí ya es vida rural, completamente a partir de ese pórtico empieza el parque natural de los nevados por el lado del Tolima cuando el río se crece causa erosión en la montaña y baja todo ese montón de material de rocas y gravilla el caudal normal del río es este, cuando se crece pues podrán imaginarse cómo crecerá para que traiga todo eso aquí el agua es muy limpia, aquí no se puede bañar, incluso en algunas partes hay cultivos de truchas con esa agua que es fría, una altura de 1856 metros, a partir de aquí empieza la trocha hacia la vereda del silencio y otras veredas Buenas, buenos días Parque ecoturístico Jaguare Mirador los sauces eh, 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 bueno amigos llegamos hasta el mirador de los sauces, que es ahí esa montañita, es un poquito adelante de Juntas, desde acá desde la punta de este mirador se ve el Nevado del Tolima, pero hoy el clima no nos está ayudando Vamos a regresar para Ibagué. Bueno muchachos, nos fuimos. Seguimos nuestro tour de las señales de transporte. Los tránsitos raros, de las más raras que he visto, las he visto en esta ruta. A veces me pregunto si es que me están mamando gallo con esas señales, pero no parece Colombia. Supuestamente hay venados por aquí. Miren la veranera. Ya, eso. Ya, eso. Llegamos a Pastales. Aquí está el puente metálico. Gracias. 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 Gracias.